El director de la Marina Mercante me acompaña sobre esta situación. Hasta este momento, don Juan Carlos, ¿qué se ha investigado? ¿Qué han encontrado en esta situación que ha dejado trágicamente a 27 personas muertas? Sí, definitivamente es una situación trágica que ha enlutado el pueblo hondureño. Actualmente la Marina Mercante ha conformado, ya desde el momento que se suscitó la situación, lo que se llama el Comité de Investigación de Accidentes Marítimos. Nosotros nos estamos intentando alejar de esa área de la especulación. Lo que estamos intentando es levantar información técnica, científica, objetiva, que sea comprobable. Y hemos tenido avances serios en lo que respecta a revisión documental, revisión técnica y levantamiento de información por parte de los sobrevivientes de este trágico evento. ¿Qué conocen hasta ahora? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Mire, no me atrevería a este punto, porque lo siento demasiado temprano, el dar una razón específica. Hay muchos elementos que han influido para que este trágico hecho se dé. Una de las razones definitivamente fue el sobrecargo, el sobrepeso de la embarcación. Ahora, don Juan Carlos, como medidas de seguridad y lo que mantiene como protocolo la Marina Mercante, ¿se ha cumplido, se está respetando o no se está respetando? Por supuesto que se está respetando. La Dirección General de la Marina Mercante, al momento que una embarcación navega de punto A a punto B, esa embarcación tiene que solicitar SARPE a la respectiva Capitanía de Puerto. La Capitanía de Puerto en ese momento revisa dos documentos básicos. Uno es el certificado de buena navegabilidad que le indica que la embarcación estructuralmente se encuentra en condiciones para navegar de punto A a punto B y que cumple con todas las medidas de seguridad. Aparte de eso, encontramos lo que es el certificado de adaptación mínima, que le establece cuál es el mínimo que tiene que tener esa embarcación para poder navegar y cuál es la máxima tripulación que puede tener. Finalizo, ¿van a ser más rigurosos con las medidas de seguridad de ahora en adelante? Definitivamente van a haber lecciones aprendidas, ¿verdad? Tal como le comenté, nosotros estamos haciendo un informe, un informe nacido de este proceso de investigación marítima, que, ojo, no está dirigido específicamente a señalar quién es el culpable. No se trata de eso. Lo que se está haciendo es entender cuáles fueron las causas de este acontecimiento y evitar que se vuelvan a repetir. ¿Cómo se va a expresar eso? Eso se va a expresar en nueva normativa, pero no solamente en nueva normativa, sino también en nuevos protocolos para poder implementar efectivamente la normativa. Gracias, le agradezco su tiempo. Don Carlos, muy amable. El director de la Marina Mercante es con nosotros esta mañana. Compañero, voy con ustedes.